El Parque Natural Cabo de Gataníjar vuelve a acoger un evento popular de running. En este caso se trata de la primera carrera de las dunas, que tendrá lugar el sábado 3 de agosto, a partir de las 8 de la tarde. Una prueba que cuenta con varias modalidades. La infantil, enfocada a los más pequeños de la casa, la senderista, con 5 kilómetros de recorrido, y la prueba competitiva en sí, con 8,5 kilómetros. Aparte de ser una prueba deportiva, tiene un valor añadido, también como es el carácter turístico que queremos marcar a esta prueba. Lógicamente Cabo de Gataníjar en esta fecha tiene muchísima población, son muchísimos los visitantes que vienen a esta barriada de Almería. Dotarla de una prueba deportiva para que la gente, aparte de disfrutar de sus playas, también puedan disfrutar de su entorno y haciendo deporte, qué mejor que realizarla. Desde la organización deja claro que con esta carrera se quiere hacer un homenaje a algunas de las pruebas históricas de la provincia. Quiero aclarar que el flamenco, como hemos dicho anteriormente, el flamenco se realizará en su fecha inicial, que es en octubre, y esta es una nueva modalidad que hemos llamado las carreras de las dunas, que es un poquito rememorando el antiguo gros de las dunas que había en la zona del Alquián. También queremos dar a conocer a la población almeriense, a todos los atletas y a todos esos visitantes que vamos a tener en la localidad de Cabo de Gata, ese día 3 de agosto, un poco lo que es la vertiente de dunas, que también está en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Se espera que medio millar de personas se sumen a esta carrera de las dunas. Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar a través de la página web cruzandolameta.es.